Hola mis kuchis, bienvenidas a otro video más y hoy les traigo un maquillaje super dramático y de fantasía para celebrar el día de St. Patrick. Si eres una fanática extrema como yo, pues este maquillaje es para ti. Así que las dejo con el tutorial. Un beso. Bueno mis kuchis, vamos a empezar con este primer para el rostro y me gusta esto porque hace como un efecto de barrido. O como se dice en inglés, blur y cubre poros y líneas de expresión. Como es en Patricio quise hacer una pruebase bien verde, así que usé este crayón de mi caca o mi caca y lo puse en el tercio externo de mi ojo. Y el resto lo rellené con este crayón de mi lani blanco y también lo llevé hacia la línea inferior. Luego voy a estar tomando esta paleta de Wet n Wild y voy a agarrar el color más claro y lo voy a poner en el lagrimal. Y lo voy a llevar hasta el hueso de mi caca. Luego vamos a colocar un tape para hacer un maquillaje un poco más rasgado y vamos a tomar esta paleta de Wet n Wild California Rose de la nueva colección. Y vamos a agarrar el color más oscuro verde metalizado. Y lo vamos a poner en la esquina externa del párpado. Y luego vamos a agarrar con la misma brocha el color más claro y lo vamos a colocar exactamente en el medio de tu párpado. Luego retomamos la paleta y vamos a agarrar el color más amarronado, la primera paleta que usamos. Y vamos a agarrar la cresta de esta manera bien rasgada para que se vea el ojo bastante marcado y resalten los colores verdes. Y ahora vamos a tomar esta brochita estilo boli y vamos a tratar de difuminar todos los colores. Seguido voy a estar tomando este delineador líquido negro. Y luego vamos a alinear siguiendo la forma del maquillaje rasgado de la manera más fácil que se sea posible. A mí me gustan mucho los delineados rectos, así que sigo la forma. Si quisieras un delineado un poco más inclinado, solo tienes que inclinar más el ángulo del tape. Luego vamos a llevar un poco del color más vibrante de la paleta de Californian Roll hacia la línea inferior de las pestañas. Y luego con este crellón vamos a alinear la línea del agua de color negro. Vamos a tomar la estrella del maquillaje del día de hoy. Esta máscara de Wet n Wild verde para su línea de San Patricio. Y vamos a pintar o ponerle nuestras pestañas. Y si no eres fan de las pestañas puestizas, puedes dejar el maquillaje de los ojos hasta aquí. Pero yo decidí que era mucho mejor ponerse pestañas puestizas y lo que vas a hacer es pasarle otras capas a estas pestañas. Estas son muy fáciles de pintar porque son pestañas puestizas marrones. Y ahora vamos a tomar este corrector de Physician Formula que se llama Junkful Wear. Y me gusta muchísimo porque es bien pesado y te ilumina full la cara. Es totalmente amarillo y eso es lo que me gusta. Y también trae su propio difuminador que es como una bolita, un rolón y de verdad que lo difumina bastante bien. Nuestra base se ve un poco mejor. Vamos a poner polvo HD en nuestro rostro. Ya ven que feo se ve pero no se preocupen. Luego estoy haciendo rápidamente mis cejas de un modo natural usando este rímel que es el de Maiden. Y ahora sí, es hora de nuestra base y la ponemos como siempre. Nada ha cambiado en esta rutina. Me gusta mucho poner puntos y luego difuminarlo con cualquier bolsa que tenga para base. Luego de poner la base vamos a hacer el contorno e iluminación que todo el mundo ama. ¿Por qué? Porque este es un maquillaje más de fantasía y quiero que el rostro se vea un poco más perfilado. Y lo estoy haciendo muy rápido acá, pero si quieren ver un video detallado ya les he dicho, dejen abajo un comentario y un like. Y yo sabréis que debo apurarme por este video. Y yo sabréis que debo apurarme por este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es mate y el perfecto tono para esto. Así que lo hago con estos movimientos y una brochita para difuminar. Y sé que se ve un poco exagerado, pero solo tienes que difuminar, difuminar, difuminar. Luego voy a sellar todo con mi polvo. Y estoy usando el dúo, o sea, la parejita de la base. Luego voy a sellar todo lo que es iluminación con este banana powder. Y me enfoco sobre todo en el área de las ojeras y en la nariz. Luego voy a hidratar un poco mis labios porque ha sido mucha crema y polvo y lo necesitan. Y voy a estar usando esta sombra de Milani, que es una de las horneadas y se llama Green Fortune. Y lo voy a estar usando como iluminador. Se ve un poco verde, pero ya les he dicho, este maquillaje es de fantasía. Luego voy a estar tomando este blush que es mate. Me vino en la itin idea de qué marca es. Pero me gustó bastante el color y era lo que necesitaba mi maquillaje, un poquito de color. Y luego estoy usando estos stickers. Y solo los estoy colocando en mi rostro de manera aleatoria de que se vieren así bonitos. Y estos son stickers para las uñas y los encontré en la piñetería. Si no eres de las fiebrugas de St. Patrick como yo, puedes estar usando un color nude. Te recomiendo este, de Wet n Wild. Es bien bonito y resalta mucho el maquillaje. Pero si eres como yo, te recomiendo que agarres tu labial verde favorito. Yo uso la paleta de Make Up For Ever. Y hagamos un labial de St. Patrick. Y para que sea de St. Patrick, debe ser súper verde y... Tener bastantes detalles en dorado. Así que vamos a poner por la parte interior y lo vamos a utilizar un poco hacia afuera, un poco de dorado. Y listo, aquí está tu maquillaje de St. Patrick. Espero que te haya gustado. Si fue así, deja tu like. Y capaz te mande una boya de oro. Capaz. Si te gustó, compártelo con todas tus amigas y deja un comentario. Y si te estás preguntando de dónde son mis arcillos. Es de la tienda Coco Nani Diseños. Y te puedes contestar con ellos, con los datos que te dejo en la caja de información. Sé que todas no van a celebrar el St. Patrick así tan fantasioso. Así que te dejo en la caja de información un video secreto al final del arco iris. Que puedes ver y es mi propuesta para un maquillaje diario o usable para St. Patrick. Si quieres verlo, solo hace que por abajo está el video secreto. Es solo para las personas que se quedaron hasta el final. ¡Feliz St. Patrick y Cuchis! ¡Bye!